La compactación del suelo se ha convertido en una de las mayores dificultades que enfrenta la agricultura moderna. Esta problemática limita el crecimiento de las raíces, perjudica la absorción de nutrientes, favorece el volcamiento por falta de anclaje y, como consecuencia, afecta el desarrollo y productividad de los cultivos. Promesol 5X de Innovac Global garantiza la formación de agregados en el suelo, genera un balance entre macro y microporos, mejorando su estructura y reduciendo la compactación. Previene el uso de herramientas y maquinarias, evitando el daño a las raíces y la propagación de microorganismos patógenos. Esta solución facilita el desarrollo radicular, mejora la retención de humedad y la infiltración del agua, obteniendo como resultado un mejor desarrollo del cultivo.